Hola que tal yo soy Ferchitech y el día de hoy les traigo una anécdota que me ha sucedido recientemente algo que pues me ha hecho perder algo de dinero por un error bastante tonto pero pues que les va a ayudar muchísimo a todos ustedes si es que están pensando en hacer lo mismo a sus radios de sus autos así que pues esto también tiene que ver algo con tecnología y a la vez quería probar bueno hace muchísimo tiempo que no hago un vlog miren esta vista que tengo desde aquí realmente hermosa amigos míos miren que fantástica vista así que pues eso me motivó a hacer un vlog el día de hoy y también pues mostrarles mi error que me hizo perder bastante dinero y pues bueno vamos al auto a mostrarles que es lo que sucedió con la radio de mi auto que pues fue algo sin duda algo estúpido pero bueno vamos a hacerlo y bueno antes de ir que bueno vamos directo al grano para evitarnos tanta dilación como ya les dije tenía instalada esta radio en el auto y la verdad funcionaba bastante bien excepto por una cosa cuando encendía el auto a veces encendía bien el radio o a veces se quedaba trabado o pues bueno como miren este aquí acabo de encender el switch y como ustedes ven ya ya está conectado completamente este y si es que lo apago pues apaga inmediatamente pero este no era así a veces encendía bien o a veces no o a veces apagaba bien o a veces no o es decir a veces quedaba encendida la radio todo el día o toda la noche y pues la simplemente pues para quitarlo de ese estado era pues simplemente encendiendo de nuevo el auto o pues se trababa el sistema a veces porque pues realmente a veces si funcionaba bien creo que muchos no han tenido este problema creo que en realidad este radio ya vino con fallas y por eso no funcionaba tan bien pero bueno ya que les puse en contexto aquí es donde les pregunto ustedes que hubieran hecho y como buenos tech que son porque si ven este canal tecnológico es porque les gusta buscar un poquito más las cosas y lo que hice fue pensar y decir si es que un android, una computadora windows, una computadora apple o un iphone se arreglan o mejoran su sistema con una actualización debe de haber una actualización para este radio porque tiene una opción aquí entonces vamos a buscarla en google y en youtube en youtube no existía ninguna actualización pero en google si existía una actualización para este modelo específicamente no se cual es el modelo de este porque pues aquí simplemente dice 7018b ay perdón se me cayó igual ya no vale disculpen por eso pero igual ya no sirve para absolutamente nada y acá abajo no te da ninguna información más del modelo ni absolutamente nada entonces bueno lo que hice fue descargar esa actualización de Gearbest y ahí específicamente te dice que actualices el dispositivo si es que sientes que no va bien que no funciona del todo bien el sistema operativo y pues efectivamente el mío no funcionaba bien así que lo único que hice fue poner en una memoria usb la actualización descomprimida en formato .img que es el formato para actualizar este dispositivo y lo que procedí a hacer es pues a entrar en el administrador de archivos de la radio pulsar en el botón y me salía que pues si es que quiero actualizar y puse que si inmediatamente me salió un recuadro en el que iba cargando y actualizándose el dispositivo yo dije pues bueno funcionó la actualización porque en un android generalmente cuando instalas una room te dice que el archivo está corrupto y que no te deja instalarlo y efectivamente no te deja instalarlo y vuelves a pues instalar la room anterior o lo que sea pero no muere el dispositivo o en windows me imagino que sería lo mismo pero bueno en este dispositivo no se actualizó es decir yo me pongo a pensar que si es que hubieses puesto otro archivo .img equivocándote o alguna cosa y lo hubieras pulsado y pues por error hubieses puesto así se hubiera igualmente borrado todo el sistema operativo en este caso sucedió eso cargó todo y se apagó el dispositivo y bueno yo esperé 5 minutos a que pues a ver si es que revive o algo porque dije funciona la actualización y nada esperé 10 minutos y absolutamente no pasaba nada así que desconecté la batería de mi auto y la volví a conectar para ver si es que reaccionaba y absolutamente no no funcionó nunca más el dispositivo y yo me quedé así como que ahora no era tanto por el dinero sino porque como iba a escuchar música en mi auto y pues sin música prácticamente es muy aburrido de manejar no sé si es que alguien de ustedes maneja sin música pero para mí es demasiado aburrido manejar sin música más en tráfico simplemente me dio mucha tristeza porque igual esperé bastante tiempo por tener una radio así lo que hice como buen tech fue buscar una solución en youtube una solución en google y pues no encontré absolutamente nada no creo que pues nadie ha subido algún tutorial de esto porque pues obviamente no hay solución a esto así que lo único que hice fue pues asentar la cabeza hasta que encontré un vídeo que pues en los comentarios mencionaba que alguien había actualizado así mismo como yo y que ya no encendía más simplemente se encendían estos botones de aquí que van a ver a continuación estos botones de aquí son los únicos que se encendían pero solo las luces de ahí no funcionaba absolutamente nada más entonces a mí me sucedía lo mismo y bueno decía que pues le ayudó a encontrar una solución y que no sé qué y abajo de él habían unos 15 comentarios diciendo que a ellos también les había sucedido lo mismo y pues bueno ahí puse mi comentario número 16 que a mí también me sucedió lo mismo y bueno uno me respondió así que ya está tres meses buscando la solución y que no la encuentre y que no sé qué, que no sé cuánto y que nadie no le brinda soporte y pues ahí fue el momento donde dije no voy a encontrar solución así que tengo que comprar otra radio este video es para indicarles que no actualicen su estéreo por favor no actualicen ningún estéreo chino que tengan a menos que estén completamente seguros que esa es la actualización porque si no su dinero se va a ir volando este radio me funcionaba muy bien excepto por ese problema que lo podía pasar y todo eso pero bueno funcionaba bastante bien el táctil era bastante bueno y todo yo lo compré por ebay pero también lo venden en yerbest así que pues es muy probable que ustedes lo puedan comprar alguna vez este es el siguiente que lo compré y que es muchísimo mejor que este a prácticamente igual precio porque este me costó 40 dólares más el envío alrededor de 60 a 70 dólares y este lo compré aquí pues no en una página nada sino que fui a un almacén que tenían aquí de importaciones extranjeras y pues encontré este radio que la verdad es una completa belleza comparado a este por el mismo precio prácticamente porque la pantalla es mucho mejor ya vamos a ver ahorita una pequeña review de lo que es y bueno así prácticamente se ven los exteriores para que ustedes vean no tiene relieve es decir todo es plano y bueno voy a bajar un poco el brillo aquí para que ustedes puedan apreciarlo mejor pero bueno es todo absolutamente plano y todos los botones son táctiles lo único que extraño de estas otras radios es esta ruedita para el volumen porque sinceramente es muchísimo más cómodo que pulsar los botones para el volumen pero bueno exceptuando eso todo lo demás es mejor todos los iconos son parecidos a los de Android lo cual me gusta muchísimo este sistema de lenguaje porque este la verdad se veía bastante chino los iconos se veían muy chinos como Miui antiguo más o menos pero bueno como ustedes ven aquí tiene todas estas funciones radio, USB, SD, Bluetooth A-B-In para la cámara trasera M-Link y Setup y bueno para lo que más yo lo utilizo es para Bluetooth no me interesaba comprar un radio con Android ni nada porque esos están a más de 100 150 dólares o hasta 200 y pues bueno aquí puedes configurar hasta los controles del volante contraste lo que me ha gustado también es que tiene bastantes logos pero no tiene logo de Chevrolet lo cual no me gusta en absolutamente nada así que lo dejé por el defecto que tiene y pues bueno el sistema se mueve bastante bien viene con este icono de aquí para poner pues todo el horario y absolutamente todo eso tiene el idioma español pero está muy mal traducido así que lo dejé en inglés y pues de sonar bastante bien suena bastante bien aunque no tiene muchas opciones de configuración de audio que es lo más importante solo tiene el volumen el treble y el bass pero ustedes pueden ir modificando esto a su pues configuración que deseen este es el radio que compré y que pues curiosamente no tiene ninguna review en YouTube ni absolutamente nada porque esta marca de radio me parece que es King InfoMainment algo así y lo busqué en YouTube y absolutamente no hay ninguna review no sé si soy uno de los pocos afortunados que tiene este radio o si es que alguien me puede dejar el link de este radio para ver sus capacidades o alguna cosa pues déjemelo porque pues aquí igual en la caja me dieron una caja completamente diferente bueno esto es pegado no sé qué en la caja porque al otro lado de acá es completamente distinto y no tiene ningún pues modelo ni ninguna referencia simplemente tiene esto que dice King InfoMainment InfoTimement algo así espero les haya gustado este video este tipo vlog vlog pequeño porque pues no sé yo pienso que mínimo a unas 20 personas les puede ahorrar los 60 dólares que se habrán gastado por este radio pues haciendo alguna actualización como yo entonces hagan cuenta 20 por 60 soy un poco malo para las matemáticas en fin amigos espero que les haya gustado estoy ahorita sí en vacaciones ya por el periodo de la universidad entonces ahora sí voy a tener un poquito más de tiempo para subir videos así que pues bueno vamos a continuar dándole nos veremos en la próxima con un video nuevo si es que quieren pues ir a comprar este les dejaré un link en la descripción porque también es bastante barato y pues funciona bien si es que no te cobran impuestos en tu país pues realmente vale la pena y si es que no si es que puedes comprarlo directamente uno parecido a este pues sin duda alguna te lo recomiendo bastante así que pues amigos muchas gracias nos veremos en la próxima hasta luego un saludo Gracias por ver el video.